Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempo estables esta semana y también durante los próximos cinco días en todo el centro norte, noreste y noroeste del territorio nacional. El sector del NEA presentará algo inestable a partir del próximo fin de semana con algunas lluvias, llovinas y chafones aislados. En cambio el sector del NEA, tiempo frío baja, sensación térmica, viento del sur que cambiará el sector norte, luego el sector noreste y poco cambio de temperatura. Las mínimas entre 5 y 7 grados y las máximas entre 19, 20 y 22 grados. Hacia el otro fin de semana estaremos ya en la mitad de esta primera quincena de junio con valores acorde a la época del año. Si bien vamos a tener algunas heladas ligeras después del 15 y el 16 de junio próximo por irrupción de un frente polar en toda esta región. Tendremos heladas normales en este mes de junio con acumulados entre 5 y 9 heladas. También esta neutralidad afianzará algunas lluvias y llovinas intermitentes, no serán de envergadura, pero sí con la irrupción de aire frío, morigera justamente con el aporte de nubosidad y humedad, temperaturas acorde a la época del año. Mínimas que estarán dentro de los valores normales y las máximas también para este mes de junio. A prepararse este invierno 20 y 22 porque tendremos alguna irrupción de aire frío cada 5 y cada 7 días con mínimo entre 0 y 1 o 2 grados bajo 0, donde tendremos entre 5 y 9 heladas en esta primera parte de este invierno 20 y 22 en todo el norte de nuestra República Argentina.